Pudieron ver que me estaban sacando como un delincuente y no hicieron nada. Yo le digo al pueblo español, estén ojo a vizor. Ese tipo de, no sé, como nebulosas por el espacio no existen. Y si existen, son un peligro. Los venezolanos nunca fueron inmigrantes. Éramos los españoles, portugueses e italianos. Ahora hay 90.000 venezolanos que lo único que quieren es vivir en paz. Y que les dejen salir a la hora que quieren y que les dejen votar por el partido que quieren. Eso no ocurre en Venezuela. Y hago responsable al gobierno venezolano, a través de la embajada, que tienen una sala comunicacional para destrozar, para filtrar. Porque sé, y me lo han dicho, si a mi familia le ocurre algo, yo no tengo nada que perder. Ustedes tienen mucho que perder. No, Roberto, usted sabe que le van a atacar por todas partes. En internet anda corriendo de una fotografía ya de usted en una manifestación chavista. Sí, yo lo he comentado. Yo lo he comentado. Sí, sí. Que tuve que ir, como el venezolano. ¿La acabamos de recibir? Sí. Ahora, hay que ver la cara de alegría que yo tengo. No, mire, es una cara de satisfacción donde sientes que tu líder... No, es una cara de tener que ir para que le den el pasaporte a tu hijo. Qué duro, ¿eh? Es la coacción más grande para que tu hijo simplemente estudie. Esa es la cara que yo tengo. Esta fotografía la ha distribuido a través de Twitter un usuario que se llama Suso Millán. Y Suso Millán tiene una fotografía de perfil en la que aparece, casualmente, junto a Pablo Iglesias. Pero qué rapidez, ¿no? También, ¿eh? Dar la impresión... Qué rapidez que un tuytero... Desde el Atalagua mandamos un saludo a todos los de Podemos que nos estarán viendo en estos momentos. Un saludo, amigos. Ya saben que su líder, Pablo Iglesias, se fraguó en esta mesa. Celebramos que nos haya traído tanta audiencia que nos están viendo todos. Don Alberto, gracias. Gracias por decir las cosas como son, a pesar de que usted sabe a lo que se enfrenta, a lo que se arriesga. Usted sabe lo efímera que es la fama, lo vivió ya el 25S, se convirtió en el héroe de muchos que le olvidaron pocas horas después. Sí. Sabe que ahora le puede ocurrir lo mismo. Pero tengo que luchar para que mis hijos puedan vivir en paz, aunque sea ahora en España. Salir de su país que dejaron sus amigos, su costumbre. Si no lucho por ellos ahora, ¿qué van a tener que emigrar a un tercer país? No lo voy a permitir. Don Alberto Casillas, encargado del Bar Prado. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Gracias, muchísimas gracias. En fin.